¿Alguna vez te has preguntado qué es la violencia, cuáles son sus expresiones y las consecuencias que puede traer a la estabilidad familiar? Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de eventos que vienen a nuestra vida, que muchas veces uno son inesperados, y que transgreden nuestro ser, nuestra esencia como seres humanos. Esto nos hace tener baja autoestima, aumentan en nosotros emociones como el enojo, la ira, la intolerancia, y muchas veces se mantiene un ambiente muy hostil, porque no se puede decir nada, no se puede ver de ninguna manera, porque se entra en conflicto. Para el psicólogo y especialista en temas de violencia, Fernando Carcache, cualquier acto de violencia, de forma general, causa una inestabilidad social y emocional. La sociedad en general, en su conjunto, hoy por hoy, Nicaragua necesita un proceso de sanación, una sanación que no necesariamente significa un olvido. Ciertamente tocará la aplicación de la justicia, y tocará encontrar los caminos idóneos para evitar que estas violencias que se han generado continúen desarrollándose. Las implicaciones, yo creo que todos y todas las hemos vivido en algún momento, o sea, personas que, bueno, la pérdida del sueño, la ansiedad, el estrés. Los más vulnerables son los niños y las niñas. Una de las cosas de las que no se está hablando es el impacto que tiene esta violencia en los niños y en las niñas. Los niños y las niñas de nuestra familia son, si bien es cierto, de las personas más afectadas, porque por un lado no entienden lo que está sucediendo, y por otro lado ven o escuchan noticias, que más bien ven a sus padres en una posición de nervio. Entonces, el tema de las violencias debe de analizarse en esas dimensiones, pues que no existe solo un tipo de violencia, sino que existen múltiples tipos de violencia. Una recomendación importante para la familia es tratar de mantener la calma, tratar de no presenciar noticias o hablar de temas complicados delante de niños y niñas. Las personas adultas, que generalmente tienen problemas de presión o tienen problemas o enfermedades crónicas, también es importante en la medida de lo posible mantenerlas al margen de noticias que puedan generarles algún tipo de descompensación. El adulto también se ve afectado al no saber cómo sobrellevar los hechos coyunturales o cómo lidiar con su contexto. Entonces, comienza a enfrentarse a inestabilidades emocionales. Creo que es muy importante no desesperarse, tener tolerancia, saber escuchar la diferencia. Tenemos que recordar que no todos vamos a pensar igual, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestras opiniones diversas, tienen mucho que ver con nuestras historias. Entonces, también eso hay que aceptarlo, hay que tolerarlo. Creo que también es importante darnos cuenta que es un momento, nada más, que es un tiempo, que esto pasa. Y eso nos ayudaría mucho a estar claros de que es parte de la vida, es parte de lo que tenemos que vivir. Aunque nosotros pensemos que no nos afecta la coyuntura y las cosas que estamos viviendo, sí nos afecta como adultos, sí nos genera estrés, sí nos genera ansiedad, sí nos genera temores, sí nos genera resentimientos. Y esos sentimientos que a veces son sentimientos encontrados, pues obviamente nos hacen ver las cosas desde una perspectiva, a veces es parcial o a veces imparcial. Y la recomendación es acá, en la medida de lo posible, tratar de mantener la calma, tratar de ver las cosas en perspectiva. Ante cualquier contexto de hechos violentos, ambos especialistas dicen que lo más importante es mantener la calma, ver la situación desde una perspectiva positiva, no desesperarse y practicar la tolerancia. Elizabeth Reyes, VozTV.